Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien Hoy les quiero enseñar, les voy a estar blogueando mejor dicho Estoy a punto de salir para mi trabajo y luego voy para un evento Así que ya, tengo que salir a comprarme algo de comer ahora rapidito Y luego vamos para el evento, así que let's do that Tengo un tapón ahora mismo, ven esto Horrible, o sea, este es el tapón de todas las mañanas Anyways, yo espero que avance porque necesito comprarme desayuno antes de ir a trabajar Estoy hungry Ok, salí del trabajo y ahora estoy getting ready, o sea, como que retocándome el maquillaje y eso Porque vamos a ir a un evento, el evento que les había hablado esta mañana Este de Colourpop Este de Colourpop Y el color es Cammy No sé si les había dicho, pero estoy usando una cámara nueva Así que yo espero que puedan ver la diferencia Entonces Necesito retocarme el polvo Rush ¿Dónde está Charlene? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ok, ya estamos aquí en el evento Bueno, no en el evento, estamos entrando Así que Char Hola Estamos aquí, este es el Sheraton De Puerto Rico Beautiful Beautiful Vamos para eso que está ahí Woohoo Vamos para eso que está ahí Woohoo Eso Estamos tomando algunas becadillas Woohoo Mira ¿Qué es? ¿Qué es? Sí Sí ¿Qué te estás sirviendo, Charlene? De todo. De todo. Hay comida, no coge de todo. We're hungry. Cada dos salimos del trabajo y estamos hambrientas. Vamos de allá para acá. De acá. De acá también. Ok, so I want some pita chips. I'm going to take some pita chips. ¿Estás hungry? Yes. Ok, so aquí está nuestra pequeña mesita. It's fried con limón, pita. Ahorita voy a coger un poquito más de cositas, pero no me cabía en plato. Así que, this is our lunch. Vamos a dejar un momento con Ryan Ferry, pero lo voy a pedir primero a los que me hay ganas y a los modelos que pasen al frente porque les vamos a hacer una demostración en mi video. Mientras ellos hacen eso, Ryan ya está hablando sobre la tinta de ayer. Gracias. Ok, estamos aquí ahora en otra habitación específica para makeup and hair, y miren todo el producto que hay, so cute. Los petitiones se van a usar la color de la color, más color de la color de la color. Y ahora en Katy, que estoy llorando de intentar verlo. Aquí hay más allá abajo y aquí hay los productos de Evolución. ¿Habes más divertido? ¡Sí! ¡Estamos emocionada! ¡Vacamos! 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 ¡Vacamos, Katy! Ok. Queremos crear labios más claros. Ahí tienes una roquina para que la prueben. A ver que es el color más claro que tengan. Oh, cool. Ok, aquí tenemos la cena chiquita, again. Tenemos aquí Risto toman posteado, un montón de pork. Y esto, no me acuerdo qué era. Fried algo. Y esto es una carnecita y sangria, people. Sí. ¿Qué estamos haciendo? Hola, gente. Estamos aquí ahora. Estamos aquí de camino a comer mexicanos. ¿Dónde estamos? ¡Mami! ¡Mami! Uuu! ¡Qué lindo, lindo! ¡Qué lindo! ¡Era de mis lugares favoritos! Oh, so cute. ¡Mami! 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 Ok, so pedimos carnitas, ¿verdad? Carnitas con guacamole, gracias, reprito, el pique favorito de nosotros, que si quieren saber como sabe, tienen que venir a Estelito Lindo en Condado porque sabe brutal, queso rallado, rizo, con cilantro, y tomate, y plantilla, chips, margaritas, un poquito, mi amor es típica. Y Julio. Y Julio. Tenemos queso. Y, to be honest, I'm a little típica, so, what happens when you drink? Casi no bebo, so, a mí me gusta beber, pero casi no bebo. No tengo problema con beber, pero casi no bebo. I'm típica. Buen provecho. Buen provecho, ok, estamos ahora en FIRE SUB. Miren el outfit de mi mamá. ¿Quieres enseñar tu outfit? Ay Dios, espérate, le di un mega close up. H&M, mi jeans de American Eagle, mis sandalias, mira que bonitas. Que eres cold, pero son de Marshalls. Y mi cartera. Pretty. Jeans Forever 21, Forever 21. Forever 21? Sí. El belt? Urban outfitters. Urban. Sara. Está abierta. Ay, no se ve, echate un poquito más para la claridad. Más. Ahí. Sara, esto es de... No se ve oscuro. Se ve oscuro todavía, no se ve. No se ve. Los zapatos son de Forever 21. Y esto es de H&M. El puffy. El puffy. El puffy. Puffy ball. Jajajaja. Mira que linda, mira que linda. Ay, que hermosa. Uh, 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 uh. Ay, aquí era perfecto. Sopla aire, sopla bairoa. Bridget Jones Darry, ¿te gusta? Bridget Jones. Bueno, sí, claro. ¿Sí? Yo creo que yo la vi por ti, de hecho. Sí. Quisiera ver, ¿sabes por qué? Porque dicen que Reese, no, ¿cómo se llama ella? Renée Swalager. Se hizo cirugía elástica. Se hizo cirugía. Y yo me las hago también. Baby, pero se ve bien diferente. No importa, pero si eso lo hace sentir bien, que se haga todo lo que quieras. Hola. Hola. Buenas. ¿Cómo está esto? Sí. Porque puedo coger el refresco que me gusta. Y cuando me gusta tomar el refresco, veo... Casi no se ve. Ay, hola, Diego. ¿Qué? Se acabó. Oh, qué gracia. ¿En serio? Vanilla. ¿Qué salió? No sé. Decía que no era bien o... ¿El bebé? ¿Qué sabe? ¿Esa es? Está de malo. Vamos a ver si. Haciendo la otra vez. ¿Qué pediste, Mom? El italiano. ¿Italian? ¿Italian? Me pedí el steak and cheese. Es la primera vez que me lo pido porque siempre me pido el... ¿Italian? ¿Italian? Pero quería probar algo diferente, así que... Buen provecho. Buen provecho. Hola, estamos en el cine. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Sí. Me siento mi barriga ginormosa. ¿Es la tercera? Ah, pues estamos en lo correcto. Estamos en lo correcto. Bridget Jones Baby Baby Baby. Y esta se llama Bridget Jones Baby. La uno y la dos se llamaba Bridget Jones Diary. Sí, 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 sí. Tienen que verlas bien buenas. ¿Qué necesitas? ¿Te gusta la película? Me encantó. Súper, las recomiendo. ¿Y tú? ¿Te gusta mucho? Quiero ver a todas. Ay, me encantó al principio. Es que yo siento que ya no hay películas así. Ya no hay películas así. Ya no hay películas así. Ya no hay películas así, como las de antes. Como las de romance de antes. Y las de romance de antes. Se veía como una buena película Yo siento que ahora las películas como que las hacen tan rápido Rápido quieren sacar una película que se pierde Como que el, no sé, antes las películas eran diferentes Mira, Serendipity ¿Qué otras películas? Ay, esas son clásicas ¿Cuáles más? Hope Floats Hope Floats God Mel, You God Mel Dejen una parte de abajo cuáles gustas de todas esas películas De las de antes De los 2000 Early Pride and Predator Que es una de mis favoritas ¿Cuál? Pride and Prejudice Me encanta esa película Qué lindo todo esto aquí Si, es que hay muchas Reese Witherspoon también tiene muchas películas Hay muchas películas bien buenas Bonitas Feliculas lindas Miren que linda está aquí No salgo porque está llovizando ahorita No sé si ahora So pretty Lindo Parece que va a lloviznar Sí Y nada ¿Qué vamos a hacer ahora? Starbucks Starbucks Quiero coger mi, o sea, probar Bueno Un encuad Ay, me metí por la boca Va a probar las 1200 calorías Hoy tengo mi encuentro con Pumpkin Spice Frappuccino ¿Por qué no? ¿Por qué no bebo glace? Porque Es muy caliente Quizás para cuando la temperatura baje un poquito Pues entonces Mientras tanto Sí, ya lo he probado Me gusta más frío Pero es verdad lo que tiene mi compañero de trabajo Que a él le gusta caliente Porque puede sentir el spice Del pumpkin Por eso me estoy mirando para abajo Porque